bueno amigos como están yo soy chelifron tubi tuber calidad precio y hoy de parte de sef veremos miracle star la copia de gumball sin pena ni vergüenza creo que habría escuchado esto hace algo de esto hace tiempo pero ahora que pienso bien jamás vi un vídeo al respecto así que comencemos en este canal hemos visto varias veces cosas de dudosa calidad cosas que intentan emular la popularidad de otras pero copiando descaradamente casi cada aspecto de ésta con algunos ligeros cambios para el chino verdad chinos si tienen que ser chinos vamos a seguir viendo evitarse una demanda y que los manden a la calle como por ejemplo el increíble volk la versión fea de aladdin nunca en mi vida había visto unas bolas tan relucientes se las llevaré a mis amigos se sorprenderán y sin irnos ay dios mío quién coño estaba en esta vaina no creo que llevaron las bolas a tus amigos los impresiones de buena manera creo que sería como lo suponía no más lejos hasta la saga de productos piratas de sony tienen estas cosas algún día serás harry potter obama qué pasó y o sea alguien dice mira mezcle todo para ver qué sale para que no nos demanden mía desgraciada mochila pero el día de hoy veremos una de las copias más descaradas que he tenido la desdicha de ver saben que es lo cagado de esa mochila de sony esa mochila no es nueva pero saben que es lo cagado que yo en persona he visto dos mochilas de esa una en una tienda y la otra en un compañero que la tenía ay no comentaremos respecto a miracle star una serie animada con una muy mala fama señores a partir de ahora está prohibido llamarme chef ahora mi nuevo nombre será necesito ese 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 audio necesito ese audio de esta canción bueno ya todos o gran parte de la gente les sonará la serie de el increíble mundo de gombal una serie que al principio lucía como una caricatura del montón pero con el pasar de los años y muchos cambios se convirtió en una de las grandes series del cartoon network moderno creo que estamos de acuerdo todos la pasamos igualmente mal no ese es el problema los hombres no escuchan a las mujeres siempre nos cortan a la mitad de la hora claro que habían otras series que eran más populares que esta como lo era un show más su hora de aventura pero gombal tiene la fortuna entre muchas comillas de recibir un plagio directo de su serie hecho por ni más ni menos que los chinos pero entonces como es que estas dos últimas series no fueron copiadas tan descaradamente como si le pasó a gombal ni idea la verdad que pensaste que tendría la respuesta te estoy haciendo yo la pregunta a ti cabrón miracle star o la estrella del milagro la bendición del niño cabra es una serie hecha en el año 2000 cabra ya va ya va ya va esperen un segundito la bendición del parece el típico anime ese de yo no sé mira yo no sé qué fetiche tienen en japón por ejemplo sé que esto no es japón pero bueno lo comenté igual yo no sé qué fetiche tienen en japón con que el 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 kentai y el y los animes o y los manga y los dos o lo que tú quieras de ese tipo siempre hay uno que tiene un título absurdamente largo siempre es más recuerdo que hay uno que que la traducción literal era como el día que la diosa me bendijo me votó y luego se enamoró de mí o o era una locura así yo me quedé como y bueno hay locuras de asiáticos supongo niño cabra es una serie hecha en el año 2014 desarrollada por san juan foods un grupo de compañías de agricultura y cría de animales de chino ya se aplica todo con un total de 12 capítulos esta serie logró estar al aire hasta el 2015 año el cual seguramente recibieron una amable y ya va que fue eso ay no este el diseñador gráfico de esta serie de paralelismo cinematográfico señores el cual seguramente recibieron una amable y bien redactada carta de cartoon network pero no nos adelantemos primero enfoquémonos en los personajes de que trata esta serie y bajo que fin se hizo miracle star o kiki miaolishin que en español sería mekemao la pichula trata la vida de una cabra antropomórfica llamada miaolishin y su compañero rana guagua mostrándonos las aventuras de estos dos junto a su extravagante y diverso cast de personajes vamos la misma serie solo que con otras razas de animales u objetos parlantes siendo el protagonista una cabra como tal al igual que sus padres eso nos da un indicio del porqué esta serie fue desarrollada esta serie sirvió para promocionar productos de la compañía que no me molestaré en decir su nombre de nuevo más precisamente hablando leche sin más leche de cabra y cuál es la mejor manera de promocionar leche de cabra para los niños de china ya te dije que no me mires a mí te lo estoy preguntando copiando una serie ya existente claro está estos empresarios chinos vieron con potencial de copiar el increíble mundo de gombal copiar su estilo de animación haciendo la vara ay pero es que si pero me cae mejor la cabra ata y extraña y listo que se impriman esos billetes fáciles según dice esta pag ups perdónenme un segundo según dice esta página llamada baidu los empresarios de crear esta serie integraron profesionales de animación de vanguardia nacionales y locales y se esforzaron por crear un trabajo de animación con estándares internacionales esforzos pero de donde si es que ni para los mismos estándares chinos sirve esta mierda mucho menos para comercializarlo internacionalmente y perdonen si para mi ejemplo uso un estereotipo y racista acento chino pero en mi defensa tampoco es que esta compañía plagiadora merezca mi respeto la forma en que esta serie seguramente tuvo luz verde para hacerse fue la siguiente señor no sabemos dibujar como miel da podremos hacer una serie pala nuestro producto y el on esos monitos del caltoon network jai usenlos y quiten a la niña mucho integrante para la familia pero copiamos todo todito que las usamos entonces cablas y el enacuajo una lana y para la promoción de leche un pal de tetas a la mamá pero si es para la niño señor abel abel te pago para la bajarlo para hacer preguntas y así cambiaron a un gato antropo ay no lo peor es que si me imagino esa conversación así no da no ay no porque no recuerdo que fue pero recuerdo que hay una compañía donde literalmente necesitaban terminar un producto y no sabían como llamarlo y dije bueno como se llame ponganle un hombre súper ridículo ay no ah si ya me acuerdo es que en los en los 80 en los 80 había una había una farmacéutica que hacía productos para bajar de peso que funcionaban saben cuál es el chiste cómo creen que se llama el producto el producto se llamaba sida aunque el sida original es gratis y te baja de peso más rápido pero ay dios mío qué nombre tan feo le pusieron un poco mórfico azul por una cabra un pez por una rana con sus leyes de limitación de hijos a anaís la funaron y los padres de gombal siendo richard un conejo y nicole una gata los cambiaron a ser unas cabras también pero esta nicole china no podía ser una cabra cualquiera le pusieron unos implantes mamarios muy notables que explicaría mejor la promoción a la leche de cabra de la serie cosa curiosa porque el diseño inicial de esta copia de nicole claro culero de dónde sale la leche los mensajes subliminal la mente de tiburón no joda la mente de tiburón qué curioso que la gente del campo lo sabe muy bien pero la gente de la ciudad ni 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 lo pelas como tenía el pecho tan destacado como en la serie así que uno de los empresarios chinos esos debe tener algún fetiche raro que quiso plasmar en la serie esta serie no se tardó tanto en viralizar en internet con inevitables comparaciones a gombal lo cual hizo que cartoon network o torner para ser más específicos se pusieron las pilas y les dieran una mega demanda haciendo que esta fuera cancelada luego de su episodio 12 al menos eso se presume tremenda demanda niño y buena suerte encontrando los capítulos de este gombal chino en una calidad decente luego de la tremenda demanda que le puso cartoon network a esta serie muy buena parte de los capítulos subidos a youtube y a otros sitios fueron borrados por copyright incluidos aquellos que lograban estar traducidos o subtitulados lo cual dificulta más que podamos comentar esta serie más a fondo por dos razones intenté de muchas maneras encontrar la serie en buena calidad para este vídeo busqué en muchos sitios y les voy a ser honesto una de las primeras veces que yo me topé con Miracle Star no fue por la serie ni por los memes fue porque en un canal de discos estaban pasando material no sé y salió la señora y yo me quedé como un momento yo he visto otra cosa en otro lado y era así ay no ¿por qué es así la vida? ¿por qué? pero el único sitio que tenía la serie alojada no estaba disponible para un latinoamericano como yo incluso usé una VPN y todo pero me redirigía a su página principal con un montón de otras series chinas como Regresa la diosa del rey regresa la diosa del rey malvado que persigue a su esposa regresa la diosa del rey malvado que persigue a su esposa ahora vamos a ver suponiendo que esta cosa esté bien traducida regresa la diosa del rey malvado que persigue a su esposa espera eso quiere decir que la esposa del rey malvado a la verga rey malvado que persigue a su esposa solo les faltó un y pasó esto y podría ser perfecto un perfecto y de youtube seguramente o sea el rey malvado está cansado con dos y una de las esposas persigue a la otra joder ni el douche se atrevió a tanta perfectamente un vídeo de youtube pero aún hay maneras no tan éticas de encontrar capítulos de la serie así que resumamos brevemente algunos episodios para tener una probadita de esa tal leche de cabra que tanto quieren promocionar aunque sea a calidad de alcatel de 20 pesos pero yo no puedo hablar mucho ya veron el avatar su pues seguramente perdonen si se me escapan algunos detalles regionales sobre esta serie no estoy muy familiarizado con la cultura china a lo mucho lo más chino que he consumido o poseo son estos juguetes feos de sonic y esta canción que me gusta mucho que es el intro de un anime chino en fin enfocándome en los capítulos hay uno que es sobre que la cabra esta quiere entrar a un concurso de comer y cual es la manera más fácil de ganar pues aguantando hambre así en la competencia se comerá todo por cierto plagiaron una escena donde Gumball le escupe a Darwin pero hey al menos esta copia china enseña algo que el aguantar hambre es un entrenamiento y no una desgracia que pasan muchas familias en situaciones de pobreza copia china 1 la cosa es que aguantando tanto el no comer se convierte en la versión que intenta plagiar y devora todo haciendo que su estómago salga de su cuerpo por simplemente estar de tragón olvidemos el hecho de que sin tu estómago las probabilidades que sigas con vida son poquísimas muy bien lo que quiero recalcar es lo similar que es esta secuencia a un capítulo de Gumball donde este intenta entregar a su propio cerebro a ser más listo y es que es literal todo un plagio de ese capítulo que por cierto la transformación esta de la cabra hambrienta también es otro plagio cuando Carrie entró al cuerpo de Gumball porque esta quería comer así que sería doble plagio en fin el Gumball chino queriendo ganar el concurso deja que su propio estómago tome control de él y termina devorando todo incluyendo a su papá a su mamá y cuando finalmente quiere comerse a su amigo la rana se devoró a la madre eso es no tan feo no joder la rana le da una soda lo golpea en la panza y todo lo que se fue adentro se va todo pa' fuera y listo porque así funciona el organismo volvió a ser flaco de nuevo si ven que solo me limito a resumir y ya es porque ni para hacer chistes pendejos sirve esta cosa y bueno diría más diferencias y plagios pero como dije a la verga plagiaron a los vengadores ya el hombre araña ah no el hombre araña superman capitán americano pero bueno los chistes con la madre deben estar bien buenos ese fanario estaba bien bueno conseguir ver todos estos capítulos si bien no es difícil que estén subtitulados es ya otro asunto lo más curioso de todo esto es que a pesar de que esta serie fuera cancelada y demandada al equipo detrás de Gumball no les bastó e hicieron un capítulo totalmente dedicado a la serie plagio y su forma de hacerlo fue sumamente sublime aunque claro la familia que se muestra en el capítulo no es igual al de la serie plagio mandaría huevos a que ahora ellos los demanden por plagio a la serie que ellos plagiaron primero cabe destacar que se burlan hasta del hecho de que no incluyeron a Anais la animación barata de la serie y también le borraron las de torras al diseño de la mala aquel empresario pajero debe estar en lágrimas ahora mismo el capítulo mismo intenta resolver ver las cosas pacíficas para que fuera buen plazo tenían que ponerle las pechugas no joda tenían que ponerle las pechugas y sugiere que sean más originales pero viendo que las copias siguen copiando al final los Watterson terminan haciendo cosas peligrosas para que sus copias los imiten y ver si así consiguen deshacerse de ellos y en un giro bastante ingenioso Anais logra salvar a los demás y como la familia plagio no tiene un tercer hijo o al menos la desheredaron o algo simplemente caen a su muerte y así fue como Gumball no solo se deshizo de su serie copia sino que también sacaron tremendo capitulazo de paso en fin si alguien de mi audiencia o quien logre ver este video sabe algo de chino o conoce alguna manera de ver la serie copia completamente subtitulada se los agradecería para así poder tirarle mierda como es debido y quien sabe si Turner me permite hacerle un video aparte esto ha sido todo espero que les haya gustado el video por favor si se van a inspirar de algo no lleguen a hacer una copia o caerán en un precipicio y nos vemos en la próxima adiós mira series de las GOT señores de las GOT bueno amigos este fue el final del video gracias por miraclestar la copia de Gumball sin pena ni vergüenza del SEV y bueno esto resultó mejor de lo que yo pensaba pero uff estuvo GOT este video estuvo GOT bueno nos vemos